La Combi 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 Ustedes están en una zona de la 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 zona. Está retirado, me dijo que andan como tres cuadras No han sido kilómetros Ay, pues vamos a ver qué onda Ay Y el calor está insoportable Estamos como a 38 grados ahorita Hay candaón, sí que está lejos Estoy trabajando en el sol Es mi casita Con láminas Techos de lámina también Ay, ay Aquí ven, vamos a chocar Ay, ay, ay Ay, ay, me disparo No me disparo Ay, aquí hay un zixi, ahí hay un zixita Esta le falta al calor A la calor un zixi Y ya ves El techo es tan bien Da una vista Un curandero ¡Wow! A 200m Me dija que el Chamuco En sí No, ¿por qué? Hola, ¿dónde ya? ¿Vamos para allá? Grandero Hola Hola El perro, el perro, el perro El perro, el perro ¿Qué es el rato? ¿Qué es el perro? ¿Qué es el perro? ¿Qué es el perro? Hola ¿Dónde vamos a estar? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, buenos días Hola, buenos días Estabas viendo el interior de la casa del techo ¿Se puede pasar? ¿Sí? ¿Se puede pasar? ¿Se puede pasar ahí? Sí, sí, pero estoy flaquito Hola, nena La voy a abrir Wow Buenos días, buenos días ¿Está fresco? Sí, está fresco Es que es de guano Es de guano Es de guano ¿Y eso qué es guano? Guano Ah, porque hay unos que dicen Ah, marihuana No, ese es guano No, ese es guano Sí Sí La primera vez que me meto a una ¿Sí? Perdón que me haya atrevido a decirle No, no se preocupe, no se preocupe ¿De dónde vienes? ¿De Mérida? De Mérida Pero yo soy de Guanajuato No, ya vivo, ya tengo mucho tiempo ahí en Mérida No, sí No, es que no conocía aquí Ajá, así, así Sí Es de guano, de madera Está fresco Sí Pero animales no produce Ah, no, aquí no ¿No? O sea que diga Sí hay Sí hay Sí hay Sí hay Sí hay Sí hay Con soñosos, como lacranes arañas Ah, no, eso sí, no ¿No? Eso aquí no Oh No hay ¿Y con este calor? Sí Hay mucho calor Hay mucho calor Sí Ahí donde yo me encontró a hacer lacranes Así que Si Que en la ropa ¡Ay! ¡Ay! Me da cosa Sí Y después me va bajando así de la pared y huelejos ¿qué es esto? naranja dulce ¿dime un partido? naranja así se dice cuando hay una es una canción de las posadas ¿dime un partido? dame un abrazo que yo te pido son de Veracruz son las chinas de Veracruz ¿y ustedes son de aquí? sí, lo que pasa es que aquí en Oxcuscap llega a las chinas ahí se va a contar llega a la mercancía mango cauzo, mango sí, sí, conozco Oxcuscap ahí llega a las mercancías una vez fui a Oxcuscap ya ves que hacen pirámides con naranjas y toda la cosa y una llegué y estaba la pirámide chichénza pues quedé reúna de aquí y ¡pah! que se caen todas las naranjas no, mía, me andaban matando y va a una cara y que le corro ah, sí, una especie de la naranja sí, ahí es ah, sí, sí, sí hay puras naranjas hacen el montón de naranjas ah, eso dice la pirámide ¿pirámide? pura naranja animales, que se da por el elefante ah, sí, los animales, sí, es cierto ah, pues esas de las naranjas, no es cierto la gargis, mía, mía no se les ha contado ah, sí ah, sí on se les ha contado